Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Voy a cambiar el personaje que tengo aquí de fondo porque quiero poner uno que me represente un poco de suerte, la verdad Honestamente no sé muy bien cuál poner Voy a poner, voy a poner Voy a poner Hoy me siento un poco mujer gigante con traje apretado, es lo que hay Me voy a quedar con Motelady Hoy vamos a hacer las tiradas del banner de aniversario de la JP Vamos a darle un poquito de caña, vamos a ver si tenemos suerte Vamos a hablar un poquito de las novedades Lo primero, el Club Pass ya se ha reseteado para la gente que esté en una guild Por suerte nosotros lo vamos completando siempre al nivel 10, lo cual es bastante interesante Y el Club Festival llegará dentro de poquito ¿Cuándo? No lo sé, la verdad es que no me he mirado las noticias así que más adelante os comentaré Quería hacer un videíto también tirando todos los tickets al banner de tickets rosas Que ya sabéis que son 10 multis los que regalan o 9 Bueno, 9 o 10 multis La cosa es que cuando los tenga todos grabaré un videíto aparte tirando todas esas tiradillas Que son muchos multis gratis Recordad que para completarlos lo único que tenéis que hacer es hacer las misiones Básicamente son muchos multis gratis y se agradecen muchísimo, vaya Pero bueno, que no los tengo todos aún así que no los voy a tirar Pero la cosa es que ha entrado un nuevo banner Nuevo banner en el cual voy a tirar un total de 5 multis A ver si tengo suerte y me sale la Uraraka Que es el personaje que más me gusta La verdad es que el diseño de Uraraka es precioso Y recordad que estos dos personajes seguramente vengan increíblemente bien Para básicamente lo que serían las propias Guild Wars Las Club Fight estas raras que han metido nuevas Básicamente las Guild Wars, vaya Porque son dos personajes, uno amarillo y el otro rojo Y serán los personajes del elemento importante para este evento, vaya Aparte de que al ser Impact Fest Pues evidentemente son muy pero que muy buenos Los dos son increíblemente buenos y demás, vaya De hecho realmente me viene mejor el Deku Porque me faltan más personajes amarillos Pero bueno, que se le va a hacer Ha entrado el nuevo evento Nuevo evento que me da rabia Porque han quitado Han quitado el personaje En este tipo de eventos Siempre hay una memoria y un personaje que te regalan Una memoria y un personaje farmeable Pues han quitado el personaje Me da mucha rabia, es lo que hay Solo hay una memoria la cual podéis farmear Recordad que para farmear este evento Pues bueno, si tenéis a los personajes del evento Os van a dar más drop en la Stage Y si tenéis las memorias Os van a dar más drop en los bosses Así que si tenéis cualquiera de estos dos Os recomiendo que los pongáis en vuestros equipos Para, pues bueno, completar el evento más rápido El evento aparte, pues bueno Como siempre tiene recompensas interesantes Evidentemente hay que hacerlo Hay que completarlo Porque por mucho que no dé un personaje Que es lo que a mi más me gusta De los eventos del Ultra Impact Evidentemente da recompensas interesantes Y ya estaría La actualización no tiene mucho más Lo importante es lo de las Guild Wars Así que ya veremos cuando entra Así que sin más voy a quitar esto Porque quiero irme a jugar al Black Clover Mobile Que tengo muchas cosas que hacer Y nos vamos directamente con los multis Vamos a ver si tenemos suerte Voy a tirar directamente multis No voy a tirar tickets Me da igual Impact Fest Muy buenos banners Siempre muy interesante tirar aquí Recordad Hostia, downloading Hostia, muy downloading Hostia 1,5 por the drop De URs Evidentemente es muy 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 importante Que tiréis aquí Porque aquí es donde Más probabilidades vais a tener de UR Están todos Todos Incluido el personaje Del banner anterior Todos Los personajes del juego Absolutamente Todos los personajes del juego Y Los dos nuevos Impact Fest Junto con las nuevas memorias Vaya Evidentemente Los anteriores Impact Fest Los personajes de RPG No están Ya están No están Así que a ver si tenemos algo de suerte La verdad es que el downloading Siempre significa algo bueno Por norma general Significa que sale alguna carta De las nuevas Así que Genial Oye Sería precioso A ver que sacamos Muy buenos días A frutito Se viene el Deku Ojalá Mira Es esto una pista Es esto una pista De momento Tres R Toma Que fácil es este juego La verdad Toma Espérate ¿Cómo me sale otro? ¿Te imaginas? Uraraka y Uraraka y Deku ¡Fue con el mismo! Voy a tirar uno más Voy a tirar dos más Ostias, voy a hacer una screenshot de esto Soy un sinvergüenza Es una barbaridad, eh Es una barbaridad, o sea, esto es una barbaridad Esto es una absoluta barbaridad Es increíble, es increíble Voy a tirar otro, voy a tirar otro Por el respeto, ostias Otro Dolorin, la memoria Dame la memoria también Dame la memoria también Otro Dolorin Eh, el juego me respeta Porque soy el único que ha estado aquí Desde el principio, el único Soy el único que ha estado aquí desde el principio Cállense, soy el único que ha estado aquí Siempre, el juego me respeta Por ello, soy el único Soy el único Dame la memoria también Dame la memoria también Soy el único que ha estado aquí desde el principio Joder, ¿esta es la SR nueva? Creo que sí Soy el único que lo ha tratado bien El único Todo el mundo, nada, nada No ha jugado aquí hasta que salió el Deku El Deku, el Deku vigilante Y yo aquí, al pie del cañón Esta es la memoria nueva Yo aquí, al pie del cañón Desde el primer momento Desde el primer momento Sin dropearlo ni un momento Soy el único que ha confiado Dame un multi más Y me quedo con dos Y ya está Y me quedo con dos Dame una memoria, va Bueno, ya era hora del multi Sin más Hala, pues nos quedamos aquí Espectacular, la verdad Los dos en el primer multi O sea, ha sido una falta de respeto increíble Hay que reconocerlo Es que el downloading había sido muy largo El downloading había sido exageradamente largo Se, 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 que barbaridad Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Seguramente no Seguramente Suba un vídeo en un par de diguitas Con los multis al banner de tickets rosas Y a ver si ahí nos sacamos algún personajillo más Me los estoy guardando todos, vale Ya tengo 74 tiradas Pero quiero sacarlos todos antes de tirar, vale Así que Buah, que bien Que barbaridad, tú Poco que decir O sea Muy poco que decir Que barbaridad Esto no me había pasado nunca Esto no me había pasado nunca Es una barbaridad O sea, es una locura de suerte Es una locura de suerte Nada Ya os digo Pido perdón por la gente que se haya estampado Pero me alegro, evidentemente Porque, joder Tremebunda suerte, eh, gente Que os voy a decir Espero que os haya gustado el videíto Y nos vemos en el próximo Chao, 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 chao Chau, chao, chao, chao Gracias por ver el video.